Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, de así entonces, hoy vamos a dar inicio a la unidad número 4 del programa, eje temático que tiene que ver con los atributos de las personas humanas, en este caso, que va a completarse con la unidad número 5. Cada vez que nos enfrentamos con un tema, tenemos que establecer jurídicamente el microsistema en el cual el tema que vamos a enfrentar se desarrolla. Es un error. Ya no podemos más decir que el derecho es un conjunto de normas coercibles que regulan la vida en sociedad. Es decir, simplemente eso es un reduccionismo. ¿No es cierto? Es quizás confundir derecho con derecho positivo e incluso con derecho positivo vigente, con derecho objetivo, con derecho norma. El derecho es más que eso. Si bien ya había entrado en crisis la concepción trialista del derecho, la misma no puede ser desechada. ¿No es cierto? El derecho es mucho más que normas. Es un conjunto o es una ciencia que se impuye de valores. ¿No es cierto? Los valores se tienen que aplicar directamente. La seguridad, la justicia, la buena fe, la diligencia, la vida, son todos valores. ¿No es cierto? Todos esos valores conforman, supongo que en introducción al derecho habrán visto ya la concepción trialista del derecho, que nos dice que el derecho tiene tres planos. ¿No es cierto? Hay un plano superior que incluye los valores. ¿No es cierto? Seguridad, justicia, equidad, buena fe. Tenemos un plano normativo en donde están las normas y tenemos un plano inferior en donde están los hechos. ¿No es cierto? La estructura fáctica. Entonces el derecho ¿qué hace? Toma esa estructura fáctica, toma el mundo de los hechos, lo analiza en función de esta superestructura valorativa y establece la estructura normativa, establece las normas. ¿No es cierto? Va a tomar a la realidad y la va a analizar desde la sociología, la antropología, la psicología, la filosofía. Va a analizar desde distintos puntos esa realidad de hecho. Después va a tomar los valores y se los va a aplicar a esa circunstancia de la vida real. ¿No es cierto? En base a la ética, en base a la sociología jurídica, a la filosofía jurídica. Y con todo eso va a sacar una estructura lógica normativa. Cada vez que nos vamos a referir o vamos a analizar un caso, supongamos el matrimonio, la pena de muerte, cualquier cosa que uno quiera analizar, tenemos que establecer el sistema en el cual esta circunstancia se desarrolle. Especialmente desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya los codificadores, fundamentalmente el doctor Lorenzetti y Elena Hayton de Noolasco, que no es menor que ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, nos hablan, ¿no es cierto?, de los microsistemas, de la función de los valores. Entonces tenemos que establecer, cuando vamos a buscar una institución, ¿qué es lo que rodea a esa institución? Siempre tomamos la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, y en la Constitución Nacional nos vamos al artículo 75, inciso 22, que es donde tenemos el bloque de constitucionalidad, que es donde ingresan, ¿no es cierto?, todos los pactos y los tratados internacionales, el Pacto de San José y Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, del cual vimos el artículo 1, perdón, el artículo 4, por ejemplo, desde la concepción, etcétera, etcétera. En esto que vamos a analizar y que vamos a ver capacidad, tenemos la Constitución, la Convención de los Derechos de Niños, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, por supuesto que el Código Civil y Comercial, como eje central, la Convención para los Derechos de las Personas Mayores y demás sistemas normativos, la Ley 26.654 de Salud Mental, un montón de normativas, la Ley 98.48 de la provincia de Córdoba, tenemos un montón de normativas que van a influir o van a regir toda esta cuestión de la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad es un atributo. Ya vimos que los atributos son las cualidades inherentes que definen a las personas en su individualidad, ¿no es cierto? Vimos que de las personas humanas los atributos eran el nombre, el domicilio y la capacidad. Hasta no hace mucho tiempo incluíamos dentro de los atributos de las personas humanas al Estado, que fue, ¿qué es el no es cierto? El Estado es el estatus que una persona va ocupando en distintas situaciones. Ese estatus o esa colocación que la persona tiene cada vez tomó menos importancia, ¿no es cierto? En función de que las personas somos iguales en esencia para todos, el único Estado que guarda incluso el día de hoy alguna significación es el Estado civil, ¿no es cierto? Razón por la cual que una persona sea soltera o casada, viuda o casada, divorciada o casada, va a tener una diferencia porque, por ejemplo, si hay que realizar alguna operación, algún negocio jurídico, esta cualidad o este Estado va a implicar alguna diferencia, ¿no es cierto? Si una persona está casada y nos va a vender su casa y le vamos a pedir que su cónyuge acompañe con su firma, ¿no es cierto?, con su declaración de voluntad para que ese acto no tenga ninguna complicación. Si el sujeto fuera una persona soltera, ese problema no existiría. Y el patrimonio, que es el otro atributo, hace ya tiempo dejó de ser considerado un atributo para la persona humana, sí lo es para la persona jurídica, que lo vamos a ver en detalle en la unidad número 5, 6, no la semana que viene, sino la otra. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es, sin duda, por lo menos para mí, el más importante de los atributos. Tan es así que Vélez definía a la persona humana, persona física, como él la llamaba, en función de la capacidad. Daba la definición de capacidad y decía quien tenía este atributo era una persona. Decía, la persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso decía el Código Civil, eso es lo que nos decía Vélez Sárfien, considerando persona humana a aquella que poseía capacidad y signos característicos de humanidad. Podemos decir que, como un concepto abarcativo, capacidad es la aptitud que tienen las personas humanas para ser titular, en un primer aspecto, de derechos y deberes jurídicos y correlativamente la posibilidad de ejercerlos por sí mismos. Acá ya vemos dos planos de este atributo. La capacidad, entonces, la aptitud que tienen las personas humanas para ser titulares de derechos y deberes jurídicos y la posibilidad que tienen de ejercerlos por sí mismos a esos derechos. Avancemos, entonces. La capacidad, decíamos, es un atributo. Entonces, tiene todos los caracteres y los atributos. Es único, es inalienable, es imprescriptible, es innato, etcétera, etcétera. Todos los caracteres que los atributos tienen. Y a su vez, es graduable. La capacidad no es igual en todos los sujetos, no es igual en todas las personas. Vamos a tener que analizar cada persona en particular para desgranar y ver cómo es la capacidad en ese sujeto. La capacidad viene dada por la ley. Más allá que nos encontremos en el derecho privado, donde la autonomía de la voluntad ha sido desde antiguo la piedra angular sobre la cual el derecho privado se sienta, se afirma, en este aspecto es una cuestión de orden público. No pueden las personas modificar lo atinente o aquello que tiene que ver con la capacidad. Sus límites, su extensión, su limitación viene dada en función de lo que la ley misma establece. ¿No es cierto? Por eso la ley, la capacidad digamos, está reglamentada, está establecida por la ley, está, en principio las personas son plenamente capaces, salvo que sea el propio derecho el que establezca alguna limitación y esa limitación hay que entenderla de un modo o de un carácter restrictivo. Capacidad. La capacidad se nos presenta en dos formas. Se nos presenta en dos vertientes. Veíamos que primariamente, no sé si les puse la definición acá, no les puse la definición. Primariamente tenemos la capacidad de derecho. La capacidad de derecho es la capacidad de titularidad. Es la actitud que tienen las personas para ser titular de deberes y de relaciones jurídicas. Nos vamos al artículo 22 a ver, con ustedes muchos es la primera vez que nos encontramos en un encuentro de estos. Cuando yo les dé algo que haya escrito o que haya una presentación o lo que fuera que estuviera escrito yo, si no tiene indicación el número de artículo citado, pueden pasar dos cosas. La primera es que es del Código Civil y Comercial o la segunda que es de otra norma pero me olvidé de poner qué norma es. ¿No es cierto? En principio, ¿cuál es la regla? Si menciono un artículo que no es del Código Civil y Comercial sino de otra ley, indico de qué ley es. Si no digo nada, es del Código Civil y Comercial. En este caso, nos vamos al artículo 22 y el artículo 22 recordamos, ¿no es cierto? que el Código tiene parte general y tiene título cada artículo. El artículo 22 dice capacidad de derecho. Dice toda persona humana cosa de la aptitud. Aptitud. Para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Bueno, la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados que es la incapacidad ya lo vamos a ver. Yo acá le he puesto una imagen en donde hay una multiplicidad de personas de distintas edades, de distintas procedencias, de distintos núcleos familiares, múltiples personas, chicos, grandes. La capacidad de derecho se tiene, ¿no es cierto? No podemos privar a una persona absolutamente de su capacidad de derecho. Y después, la capacidad de ejercicio del artículo 23 es la posibilidad de ejercer, de obrar, de ejercitar, de llevar adelante esos derechos que ya tenemos en función de la capacidad de derecho por sí mismos. O sea, tengo derecho a determinado aspecto o determinado derecho subjetivo. Soy yo mismo quien voy a ejercitar las distintas acciones para hacer nacer, modificar, transferir o extinguir ese derecho que ya tengo. por eso hemos puesto personas con aptitud y con posibilidad de ejercer sus derechos. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 23? Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos. Esa es la regla. Todos podemos ejercer nuestros derechos por sí mismos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Ahí esta última parte del artículo 23 yerra el código. No puede decir o acotar a que las restricciones a la capacidad de ejercicio van a estar dadas por el código de una sentencia. Las restricciones a la capacidad de ejercicio deben venir de la ley. Nada quita que si en ejercicio de su facultad el Congreso dicta otra norma que no esté dentro del código civil y establezca alguna limitación a la capacidad de ejercicio esta tenga tan o la misma validez que el código. ¿Cierto? No es correcto decir limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial podría decir las limitaciones previstas por la ley. Dos aspectos o dos partes de la misma moneda dos caras de la misma moneda de la capacidad de derecho y de ejercicio cualquiera de esas que fuera es la incapacidad ¿cierto? Es la restricción cuando hablamos de titularidad de derechos y la imposibilidad o la restricción a ser titulares de derechos ¿de qué hablamos? Decimos que son incapaces de derecho recordemos que la capacidad de derecho es la capacidad de titularidad es la de poder tener la aptitud para acceder a un derecho son incapaces de derecho a aquellas personas nos dice el concepto a las cuales la ley o el ordenamiento jurídico que es más que simplemente la ley le prohíbe la adquisición de ciertos derechos o el ejercicio de ciertos actos ya sea por sí o por otras personas solo son incapaces respecto de esos derechos o de esos actos expresamente prohibidos la regla siempre es la capacidad tanto de derecho como de ejercicio siempre la regla es la capacidad para que haya una limitación para que haya un acotamiento tiene que estar indicado o establecido por la ley el derecho nos tiene que decir usted señor en esta circunstancia usted señora en esta circunstancia usted sujeto no puede acceder a este derecho por este motivo yo que les he puesto acá les he puesto una imagen en primer lugar dentro de incapacidades de derecho ya vamos a ver los ejemplos para que nos quede claro les he puesto una imagen en donde los saludan los miembros de la Corte Suprema de Justicia Lorenzetti Hayton Rosencrantz Maqueda y Rosati de la actual conformación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y les he puesto abajo un padre y un hijo menor pequeño vamos a ver qué ejemplos de incapacidades de derecho podemos encontrar referido a magistrados y referido a padres de hijos incapacidad de derecho y sus caracteres la primera es que es excepcional ¿no es cierto? es de interpretación absolutamente restrictiva la regla absoluta es la capacidad pensemos que si decimos no este sujeto no puede tener o no puede acceder a ningún derecho directamente lo estamos reduciendo a la servilidad ¿no es cierto? lo estamos reduciendo a la esclavitud si le quitamos a una persona la actitud de ser titular de derechos deja de ser persona deja de ser sujeto de derecho ¿no es cierto? eso no lo pensamos no digo con un animal ni siquiera con una cosa hasta uno por ahí siente cierta empatía cuando ve que se destruye o se maltrata una cosa pensemos en un sujeto pensemos en una persona humana entonces pensar que una persona humana pueda ser absolutamente incapaz de derecho repugna al operador jurídico el derecho bajo ningún punto de vista puede permitirse siquiera pensar esa situación las personas son capaces de derecho para que hubiera una restricción para que se le diga usted no puede acceder a este derecho es una situación absolutamente excepcional y tiene que ser de interpretación restrictiva por ello es que es relativa nunca es absoluta es en contra del incapaz hasta les diría que es incorrecto decir incapaz deberíamos mencionar al impedido al restringido en esa situación puntual cuando el derecho establece una limitación en cuanto a la capacidad de derecho esa situación es insubsanable no hay manera de evitarla no puede ser evitado no puede ser subsanado no puede ser solucionado si aún si aún existiendo ese impedimento se realiza el acto del cual se impide su realización si una persona tiene impedido comprar un bien y así todo lo compra se fulmina con nulidad absoluta la nulidad lo vamos a ver en detalle en la unidad número 13 es una sanción la nulidad es una pena es una pena civil es una pena del derecho privado que en qué se transmite esta pena esta pena conlleva la privación de efectos propios del acto si en un acto jurídico siempre es sobre acto jurídico la nulidad no se da en otras circunstancias sea siempre sobre acto jurídico si en un acto jurídico de compra-venta cuáles son los efectos propios la parte que está obligada a entregar la cosa o sea el vendedor se obliga a entregarla si no lo hace se puede ejecutar para que así ocurra la otra parte está obligada a entregar una suma de dinero en pago de esa cosa que es el comprador y el vendedor puede exigir incluso judicialmente ese cumplimiento esos son los efectos propios si el acto se anula no se pueden exigir esas prestaciones o si se hubieran efectos de las prestaciones hay que devolverlas como lo que está en juego es el orden público es un interés general y es en contra del incapaz la sanción de la nulidad es absoluta la nulidad puede ser absoluta o relativa es absoluta cuando lo que está en juego es el orden público y está relativa y es relativa cuando lo que está en juego es un interés individual no quiere decir que absoluta quede todo el acto sin efecto y la relativa a una parte en cualquiera de las dos queda todo el acto sin efecto si hubiera alguna clausulita que tuviera algún problema y esa quedara declarada nula o sin efecto y el resto del acto jurídico se mantiene es una nulidad parcial o total la nulidad absoluta es cuando lo que está comprometido es el orden público ya vamos a ver sus ejemplos y sus efectos en la unidad pertinente como les decía el número 13 los supuestos de incapacidad de derecho se rigen por la ley del territorio eso que quiere decir que como está en juego el orden público es nuestro país el que dice aquí en la república argentina estas personas en esta circunstancia no pueden acceder a estos derechos no importa que si viene de afuera o del exterior en su país este permitido acá no se puede acá en función del orden público familiar no se pueden casar más de dos personas simultáneamente al menos por ahora si en otros lugares se puede acá no si se casaron en otro lado y vienen les vamos a reconocer que estén casados pero no se van a poder casar acá les repito eso es por ahora es simplemente modificar un artículo del código y el que se la aguante se podrá casar con más de una persona hasta no hace mucho diez años atrás solamente se podían casar un hombre y una mujer se modificó un artículo del código y listo ya no hay esa restricción no es tan complejo seguramente algún día esto va a ocurrir la incapacidad de ejercicio o de hecho o de obrar es la restricción a la posibilidad de ejercer los derechos por sí mismo es siendo capaces de derecho el derecho nos dice el ordenamiento nos dice si si usted puede ser titular de estos derechos pero no va a poder ejercerlos por sí mismo no va a ser no va a poder ser usted quien realice el acto jurídico que se necesita para que ese derecho nazca a ver todos podemos comprar ahora para efectuar una compra tenemos que primero tener dinero después tener las ganas después ir después exteriorizar nuestra voluntad entregar el dinero y retirar la cosa ¿no es cierto? para hacer todo eso hay que tener capacidad de ejercicio como concepto podríamos decir que son incapaces de ejercicio las personas personas que por una imposibilidad física o moral de obrar o que por su dependencia de una representación necesaria no pueden ejercer por sí mismos actos de la vida civil estamos pensando en vulnerables o sea el ordenamiento el derecho toma aquellos que siendo vulnerables y que si se les permitiera ejercer por sí sus derechos podría entrañar una afección un menoscabo una situación no justificada ya sea con el propio ejercicio sobre sus bienes o incluso sobre su propia persona entonces el derecho nos dice bueno a vos por presentar una determinada imposibilidad moral de obrar física o porque estás sujeto a una representación necesaria no vas a poder por vos mismo ejercer tus derechos dos ejemplos claros los tenemos aquí a la vista el por nacer ya vimos la actitud que tenía la persona por nacer que podía adquirir derechos pero no va a ir de él este sujeto tan pequeñito o sea que ni siquiera ha salido del vientre materno ejercer sus derechos obviamente tendría que adquirir otra persona ejercerlos por sí o un niño muy pequeño como el que podemos ver en imagen no va a poder ejercer sus derechos por sí mismo va a necesitar que sea otro quien lleve adelante la acción que implique la adquisición transferencia modificación o extinción de los derechos de los cuales titular porque recordemos que la capacidad de derecho era la aptitud para ser titular de derechos y de relaciones jurídicas y pasible de obligaciones de deberes entonces la persona por nacer puede comprar cosas si tiene la capacidad para ser titular de esos derechos puede él ejercer las acciones tendientes a realizar esa compra no la incapacidad de ejercicio o sea la imposibilidad de ejercer los derechos es graduable puede ser total que es lo frecuente lo normal y lo habitual o puede carecerse totalmente de capacidad de ejercicio puede que no haya ningún acto que se le esté permitido hacer a una persona como la persona por nacer no puede hacer ningún ejercicio de ningún acto de ninguna índole y al medio tenemos una infinita gama de posibilidades al revés que la incapacidad de derecho la incapacidad de ejercicio es a favor del incapaz la incapacidad de derecho es en contra del incapaz la incapacidad de derecho protege a la sociedad del incapaz el derecho el ordenamiento la ley mira con recelo al incapaz de derecho pero al incapaz de ejercicio lo mira lo mira de un modo intuitivo lo mira de un modo protectivo lo mira de una manera diciendo acá hay un vulnerable a quien tenemos que colocarnos a su lado para brindarle nuestro abrigo para que su derecho no se vea menoscabado es remediable cuando la ley dice usted señor es un peligro para la comunidad usted no puede ser titular de este derecho así todo encuentra la vuelta lo vamos a sancionar con la nulidad absoluta porque está en juego el orden público no era remediable no se podía solucionar cuando el derecho dice mira vos sos muy pequeño vos sos muy frágil sos muy vulnerable no podemos permitir que te coloques a discutir debatir tus derechos con otros sujetos pero le van a permitir solucionar esa circunstancia a este incapaz vamos a poder remediar esa imposibilidad le vamos el derecho le va a permitir saltar esa valla de otra manera por ejemplo a través de su representante a ver la persona por nacer necesita alimentos y no va a poder ir esta persona por nacer a reclamarlos irá a su madre irán sus progenitores etcétera la sanción si aún estando el paraguas de la incapacidad de ejercicio sobre protegiendo al incapaz si aún así lo vulera o sea realiza el acto para el cual no tiene capacidad supongamos el niño de 5 años que veíamos recién va y compra un auto realiza un acto jurídico se le aplica la sanción de nulidad pero no la nulidad absoluta como la sanción cuando está en juego el orden público sino una nulidad relativa ¿por qué relativa? porque el único interés que está en juego es el del incapaz es no cierto en este caso el del menor por ejemplo el señor que le vendió el auto no va a poder decir ay mira este pibe realmente me compro un auto re barato la verdad que si dejamos sin efecto para mí mejor y no porque se estaría beneficiando porque el vulnerable es el otro si ese señor le hubiera vendido ese auto alguien que tuviera 20 años no podría hacer ese planteo del mismo modo no lo puede hacer con un incapaz cuando la incapacidad relativa cuando la nulidad relativa perdón solamente puede plantear que se deje sin efecto el acto el beneficiado la persona afectada y esta incapacidad se rige por la ley del domicilio hablábamos de menores si llega a nuestro país una persona que en otro en otro estado soberano es menor porque la mayoría de los 20 años en nuestro país va a seguir siendo lo menor porque se rige por la ley de su domicilio no la ley del territorio como era la capacidad la incapacidad de derecho todas estas cuestiones se asientan o tienen fundamento en dos aspectos distintos por eso es absolutamente distinto el enfoque los efectos que tiene una incapacidad que la otra ¿por qué? el ordenamiento dice esta persona este grupo de personas que ostentan tal actitud tal característica van a ser impedidos de llegar adelante en el ejercicio de tales derechos no pueden ser titulares de estos derechos lo hacen por una cuestión de orden público ¿no es cierto? de protección de los principios superiores que veíamos que están en este plano en esta superestructura del trialismo jurídico en la superestructura valorativa cuando se afecta la justicia cuando se afecta la equidad cuando se afecta la moral la buena fe las buenas costumbres está comprometido el orden general ¿no es cierto? repugna a el concepto que de de protección familiar por ejemplo tiene nuestro derecho en cambio cuando se establece la incapacidad de ejercicio era otro aspecto como veíamos recién ¿no es cierto? es una cuestión de protección de tuición de cuidado de abrigar al vulnerable para que no sea avasallado en sus derechos ¿no es cierto? es aquellas personas que por una inmadurez en no haber obtenido por una mera cuestión de tiempo su desarrollo porque no tienen discernimiento o porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad vista en el caso concreto o porque existen imposibilidad de efectivizar por sí misma el ejercicio de sus derechos estas personas requieren o una representación o una asistencia o un acompañamiento indicado por la ley vemos que son dos aspectos distintos de consideración en función del cual el ordenamiento el derecho acota la posibilidad de ser titular de derechos por un lado y la de ejercer esos derechos por sí mismos por el otro ya han escuchado seguramente por allí que el código al cual yo no me voy a referir como el nuevo código porque es un nuevo código para mí que tengo 50 años pero no para ustedes que jamás han visto otro código razón por la cual es innecesario que yo les mencione o que les diga el nuevo código el código civil y comercial antes había otro como antes estaban las leyes de Hammurabi las leyes de India qué sé yo pero en definitiva este este código es un producto académico ¿no es cierto? este código fue hecho por profesores de derecho la comisión que es redactora del anteproyecto del código civil y comercial estaba integrada por tres jueces dos jueces y una ex jueza pero fundamentalmente lo que los unía porque si vamos a hablar de principios republicanos jueces haciendo leyes parece ser como una contradicción absoluta lo es ¿no es cierto? los jueces están por imparte justicia y el poder legislativo está para hacer las leyes pero bueno hicieron un proyecto en realidad estos tres miembros de la comisión redactora del anteproyecto en rigor lo que tienen en común más allá que dos sean miembros de la corte suprema de justicia de la nación y la otra haya sido en su momento miembro de la suprema corte de justicia de mendoza es que son doctrinarios y profesores de derecho profesores de derecho civil ¿no es cierto? tanto los doctores Lorenzetti que fue presidente de la comisión redactora en ese momento era presidente de la corte ahora por las intrigas ¿no es cierto? que tienen siempre la corte dejó de ser presidente y está tratando de volver a serlo ahora a fin de año y la doctora Hayton de Noolasco la única mujer que se mantiene en la corte todavía y la tercera miembro fue en ese momento la doctora Aida Kemnarmagen de Carlucci de Mendoza pero después hubo más de 300 personas que participaron en distintas partes del anteproyecto que los autores estas tres personas los fueron llamando y todos eran profesores de derecho entonces lo que mencionan es que el código es un cuerpo académico ¿no es cierto? en donde ustedes van a ver una parte general ¿no es cierto? van a ver un título preliminar que ya lo han analizado y cada institución tiene una parte general y una parte especial hay una parte general del código después en cada institución hay una parte general de una parte especial acá estamos hablando en general de capacidad pero por ejemplo cuando en el cuatrimestre que viene analicemos las obligaciones y para constituir obligaciones va a haber que tener capacidad y no nos vamos a detener allá en derecho privado dos de las cosas que estamos viendo ahora en derecho privado uno derecho privado uno es parte general lo que ven acá se aplica en todos los derechos privados e incluso en otros ramas del derecho a ver cuando ustedes vean en derecho penal la vida o la persona y es la persona que el derecho civil nos dice que es persona el que prive a otro de vida y bueno cuando hay vida y lo vamos a ver acá este entonces acá estamos en una parte general de la capacidad incapacidad de ejercicio quienes no pueden ejercer por sí mismos sus derechos acá está como más fácil como más sencillo porque el código al igual que su antecesor el código civil nos plantea más o menos en un artículo un grupo de sujetos que están comprendidos en esta clasificación bueno primero la persona el incapaz de ejercicio absoluto por por antonomasia digamos paradigmáticamente hablando la persona por no hacer cierto ningún derecho de los que tiene los puede ejercer por sí mismo sino que necesita de la representación después el inciso B 2 el inciso segundo del artículo 24 del código nos dice que también son incapaces de ejercicio las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto por la sección segunda del capítulo en el cual se encuentre el artículo 24 que no son nada más y nada menos que los menores de edad también van a estar comprendidos en la incapacidad de ejercicio o restricción de capacidad como van a ver en la unidad que sigue la persona declarada tal o sea declarada incapaz por una sentencia judicial en la extensión que la misma sentencia disponga ya van a ver en la unidad número 5 que cuando una persona por la vulnerabilidad cognoscitiva que tenga por el grado de de vulnerabilidad en la que esta se encuentre se le van a limitar todos los actos que en principio tendría que estar en coma para que fuera declarada incapaz de ejercicio absoluto o se le van a establecer determinados parámetros en una sentencia judicial pero bueno eso lo van a ver en la próxima el artículo penal el artículo penal el artículo 12 del código penal por eso dice CP allí abajo incluye en esta categoría a los condenados como que fueran penados a prisión o reclusión a más de tres años vamos a ver puntualmente de qué se trata esto pero acá tenemos un panorama de quiénes son los incapaces de ejercicio quiénes son los que no pueden por sí mismos ejercer sus derechos la persona por nacer los menores de edad los declarados tales en una sentencia en los actos y en el límite que la sentencia establezca y para algunas circunstancias los penados a prisión o reclusión de más de tres años por lo que dice el artículo 12 el código penal que ya lo vemos en detalle con las incapacidades de derecho no es un poquito más difícil se nos complica un poco más ya acá no es tan sencillo ya acá no encontramos un artículo en donde nos indica este o donde nos dice este grupo de personas son los que presentan la imposibilidad de ser titular de derechos sino que esto está diseminado a lo largo del ordenamiento está vamos a tener que bucear y buscarlo por todos lados me permitía hacer tres grupos que en modo alguno es es absoluto en modo alguno acota las posibilidades de de que sean más entonces recordemos incapacidad de derecho que es la imposibilidad de ser titular de derechos es insalvable es sancionado con nulidad absoluta no hay manera de que esto sea soslayado puede ser que se presente la imposibilidad de ser titular de determinados derechos en función de distintas personas o sea el derecho va a decir esta persona y esta persona no pueden tener vinculación de contratual no pueden establecer cuestiones que tengan que ver con sus derechos va a decir no pueden contratar quienes no pueden contratar por ejemplo los esposos los cónyuges entre sí no pueden contratar si su sociedad conyugal si su régimen de bienes estuviera bajo el sistema de comunidad desde la entrada en vigencia del código en el año 2015 se amplió a dos la posibilidad que existía que era única en nuestro sistema de establecer la sociedad la sociedad conyugal el régimen de bienes la sociedad conyugal es una cosa y el matrimonio es otra el matrimonio es una institución por el cual dos personas se vinculan con una proyección de vida en común futura y la sociedad conyugal es los bienes que estas personas tienen el de siempre el régimen histórico es el régimen de comunidad seguramente lo han escuchado lo van a ver cuando vean derechos de familias son los bienes propios los bienes gananciales cómo se dividen etcétera y también está la posibilidad de un régimen de comunidades separadas ¿no es cierto? que esto los conyuges lo pueden plantear el régimen de comunidad es el de siempre es el que está por defecto es el que la mayoría de las personas tenemos los esposos no pueden contratar entre sí si su sociedad conyugal estuviera bajo el régimen de comunidad expresamente prohibido por el artículo 1002 inciso D porque supónganse los esposos no pueden hacerse donaciones porque eso implicaría modificar sustancialmente la sociedad conyugal eso implicaría que se pegado por la vinculación que los cónsuges tienen en un determinado momento que cuando recién se casan y es todo color de rosas los bienes propios son los bienes que las personas tienen antes del casamiento y las que adquieren después por título gratuito hay otros más pero arranquemos con eso todo lo que uno tiene y lo que recibe a título gratuito sea por donación por herencia son bienes propios cuando la sociedad conyugal se disuelva que siempre se va a disolver en el mejor de los casos cuando fallezca el primero de los esposos los bienes propios cada uno se lleva los suyos o sea si había una uno de los cónsuges que era millonario en el momento de casarse y el otro no tenía nada todos los bienes que trajo al matrimonio se los va a llevar porque son bienes propios y los bienes que hereda también porque son propios los bienes gananciales que son los que se construyen después del matrimonio por esfuerzo de los cónsuges por azar porque se sacan el quino 6 eso sí se dividen por partes iguales si les digo que cada uno se lleva sus bienes propios y son sus bienes propios aquellos que reciba título oneroso y permitiéramos que los cónsuges contraten entre sí por ejemplo se hagan donaciones podría implicar que una persona con un importante patrimonio se enamore de otra que obviamente que eso va a ocurrir pero que esta otra no se enamore tanto se case y se haga regalar cosas que como son adquiridas a título gratuito van a ser bienes propios se divorcie y este se quede sin nada en función de lo que el derecho establece no es cierto que se llevan sus bienes propios así que chicos chicas cuando ustedes escuchen que alguien diga ay mi marido ay mis señores tan buenos me regaló un auto mentira o sea compra un auto lo incorporo en la sociedad conyugal porque así porque es un régimen de bienes que es un estatuto legal o sea no puede regalar un auto compra un auto ya van a ver si se divorcian y se pelean cómo van a repartir ese auto a la mitad en el mejor de los casos porque si la compro con bienes propios pero el auto que vos me regalas ningún te regalé lo que terminaste siendo devuélvemelo entonces eso no existe tampoco pueden contratar entre entre sí los padres e hijos mientras estén bajo la responsabilidad parental el código modificó muchos conceptos derogo expresiones que son incompatibles con el estado actual de la ciencia jurídica algunas de ellas son por ejemplo demente hasta el año 2015 la declaración de incapacidad de ejercicio absoluta que van a ver en la unión número 5 se tildaba de demente a la persona que tenía esa imposibilidad ya no se lo llama más demente porque es repulsivo escucharlo otros términos que fueron eliminados son por ejemplo el de patria potestad ¿no es cierto? que parece que los hijos son de propiedad de los padres se reemplaza por responsabilidad parental entonces los padres e hijos que se encuentren vinculados por una relación de responsabilidad parental tampoco pueden contratar o sea cuando el hijo ya es grande trabaja y todo sí puede contratar con los padres mientras sea menor y tenga bienes no va a poder contratar con sus padres mientras esto ocurra los tutores y los pupilos igual ¿no es cierto? quienes tienen tutores los menores que o no tienen progenitores no tienen padres no tienen madre o que estos son incapaces o fueron privados de la responsabilidad parental entonces estas personas no pueden contratar entre sí los cónyuges o sea los esposos no pueden contratar entre sí los padres y sus hijos menores sujetos de responsabilidad parental no pueden contratar entre sí los tutores con los menores que tienen su cargo no pueden contratar entre sí mientras dure esa situación cuando los esposos dejen de ser esposos van a poder contratar cuando los padres cuando los hijos perdona adquieran capacidad van a poder contratar cuando el tutor deje de ser tutor va a poder contratar por eso la incapacidad de derecho es mientras ese sujeto se encuentre inmerso en la situación que le impide ¿no es cierto? porque el orden público no nos permite pensar que los esposos estén contratando entre sí porque no se va a dar cuenta por más inteligente que sea que la persona de la cual está enamorado puede estar provocándole un daño futuro hay ciertas cosas sobre las cuales no se puede contratar fíjense nos dice la ley o prohíbe la ley ¿no es cierto? que determinadas personas contraten sobre ciertos bienes funcionarios públicos respecto a bienes cuya administración o enajenación le están o han estado encargados eso nos dice el artículo 1002 inciso A no puede el intendente municipal comprar terrenos municipales subsidiados ni no subsidiados no puede comprar no puede comprar no puede el rector comprar bienes que la universidad decida vender es frecuente que el estado decida vender maquinarias porque ha comprado otras nuevas entonces ya puede prescindir de esas lo que fuera no puede comprar el presidente no puede comprar bienes del estado nacional no puede comprar ¿no es cierto? los jueces los funcionarios judiciales los abogados no podemos contratar sobre bienes que estén en proceso donde estos intervengan eso nos dice el artículo 1002 en sus incisos B y C por eso les puse la foto de la corte suprema los juicios en donde participen la corte suprema ¿no es cierto? ni siquiera en remate vieron cuando dicen hay un remate judicial bueno el juez titular de ese juzgado o que haya sido titular de ese juzgado o haya intervenido en el proceso judicial en función del cual se hace esta subasta no puede participar ni en una subasta puede participar piensen les doy un ejemplo rápido supónganse el juez Jota y Pedro y Mariela Pedro hijo de Antonio y Susana que tenían un determinado inmueble Pedro se va vuelve a su lugar de origen porque sus padres han fallecido y bueno y empieza a poner en cosas en orden sus derechos busca la escritura va a buscar un inmueble y se encuentra que está Mariela viviendo en el inmueble entonces Pedro dice perdón usted que hace acá este inmueble es de mis padres era de mis padres vengo a tomarla a recuperarlo discúlpeme yo hace más de 20 años que vivo acá este inmueble es mío dice Mariela dice Mariela y se van al juzgado el juez Jota entonces Pedro reclama la reivindicación del bien Mariela dice es mío por usucapión hace 20 años que vivo acá de manera pública pacífica continua pago los impuestos los vecinos me quieren esto estaba deshabitado y ahora es mío esa es la cuestión tenemos un inmueble ¿de quién es? ¿de Pedro o de Mariela? y el juez Jota imagínense que le dice a Pedro eh eh parece eh hace más de 20 años que está esta mujer acá tiene buenas pruebas pero si quiere morir y el juez Jota se apoya del otro lado y le dice Mariela eh está flojita usted señora de prueba yo no sé si si efectivamente hace 20 años o hace 5 que está acá entonces los deja asustados a los dos y le dice mire yo lo que les recomiendo es que lo vendan antes que perder todo hagan un acuerdo y un bien que vale 100 mil pesos lo venden en 50 se quedan con 25 cada uno también 25 es más que no quedarse con nada aquel que lo iba a perder pero el que lo iba a ganar ¿qué pasa? y se lo compra el juez a un bien que vale 100 lo compra 50 eso está absolutamente vedado no puede hacerse no pueden los jueces adquirir bienes no pueden los abogados adquirir bienes que estén en litigio en procesos donde hubieran participado también el derecho en general establece una prohibición de que determinadas personas puedan llevar adelante determinadas actividades por ejemplo no pueden ser tutores ¿no es cierto? estamos hablando de aquellos que ejercen la representación de los menores que no tienen que no tienen padres o que los padres han sido privados de la 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 responsabilidad parental quienes hubieran sido inhabilitados fueran incapaces o con la capacidad restringida o sea quien no tiene capacidad no puede representar a otra persona que no la tiene ¿no es cierto? es como bastante lógico los inhabilitados son de capacidad restringida lo van a ver en la unidad que sigue tampoco pueden ser tutores los que no tienen domicilio dentro de la república los quebrados no rehabilitados no son los quebrados traumatológicamente hablando sino aquellos que hubieran sido declarados en quiebra los fallidos tampoco pueden ser tutores quienes hubieran sido privados o suspendidos de la responsabilidad parental propia a ver si a mí me me excluyen de la responsabilidad parental sobre mis hijas no voy a poder pretender ser tutor de mi sobrino o sea está condenado el fracaso lo vemos por ejemplo en el artículo 110 del código civil comercial no pueden ser beneficiar de un testamento ya nos vamos a la parte de las sucesiones esto lo van a ver en derechos de las sucesiones artículo 2482 2482 los tutores y curadores de sus pupilos o sea quien sea tutor o quien sea representante de un incapaz no puede ser beneficiado por un testamento tampoco pueden ser beneficiados por un testamento el escribano que haga el testamento y los testigos que rubriquen la realización del testamento un testamento por instrumento por acto público ¿no es cierto? tampoco pueden ser beneficiados por un testamento los ministros de cualquier culto o sea los curas los pastores y los líderes o conductores espirituales nos dice el artículo que hayan asistido el causante en su última enfermedad o sea este cura que acompaño a esta persona en su último tramo de vida en su última enfermedad no puede ser beneficiado en el testamento este cura este pastor no pueden ser todos estos aspectos si te escucho disculpe eso que usted dijo sobre los tutores y curadores a sus pupilos puede ser sobre una herencia que tengan los pupilos o sobre la herencia del pupilo es sobre la herencia del pupilo que el pupilo en realidad es el menor ¿no es cierto? que está sujeto a tutela este que le haga un testamento a favor de su tutor eso es lo que no se puede ah claro yo pensé que a lo mejor era la que le dejaban al pupilo porque a lo mejor fallecían los padres no 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 es el pupilo o sea este menor no puede hacer un testamento en favor de su tutor mientras se encuentran en ese estado si después ya se hace mayor ¿no es cierto? y capaz y sale de esta restricción por lo tanto si termina la tutela si va a poder hacer todo el testamento que fuera pero no va a poder mientras se mantenga ¿no es cierto? en esa condición o alguien declarado incapaz que tenga un curador o sea una persona adulta que no tenga capacidad fuera declarado tal y se le asigna un curador no va a poder beneficiarlo con un testamento ¿sí? sí ahora entiendo muchas gracias bárbaro nos plantea el programa y ya vamos a ir cerrando para dejar para mañana lo vincular a los menores nos planteaba el artículo 12 del código penal fíjense lo que nos dice el código el código penal la reclusión o prisión mayor de tres años importa mientras la pena dure o sea mientras esté privado de la libertad la privación de la patria potestad sabemos que no existe más son cuidados personales responsabilidad parental o sea no va a poder ejercer la responsabilidad parental ni tampoco va a poder administrar los bienes y tampoco va a poder disponer de sus bienes el que esté preso por actos entre vivos o sea no va a poder vender su casa si va a poder hacer un testamento el penado o sea el sujeto que esté condenado a reclusión o prisión a más de tres años queda sujeto dice el código penal a la curatela establecida en el código civil para los incapaces por supuesto que este artículo el código penal hay que encajarlo dentro de la normativa actual del código civil y comercial por eso no vamos a leer más patria potestad sino que vamos a leer responsabilidad parental no vamos a leer incapaces sino que lo vamos a ampliar a restringidos y vamos a ver en cada caso en particular no es cierto cómo actúa o cómo se ejecuta de todos modos es claro que es una restricción a la capacidad de ejercicio porque no dice el código si es una incapacidad de derecho ¿no es cierto? como la que le aplica a los jueces que no pueden contratar sobre sus bienes o que le aplica a los padres respecto a los bienes de sus hijos o los cónyuges entre sí sino que es como una suerte de protección para este prisionero para que a lo mejor no no pueda ser presionado dentro del contexto en el cual se encuentre para enajenar sus bienes ¿sí? o sea con crudeza es así digamos es para que sea alguien afuera quien esté en tranquilidad supuestamente quien tenga la facultad para completar su personalidad esto se da cuando hay una pena de prisión o de reclusión a más de tres años o sea cuando efectivamente esté privado de la libertad también nos habla de la situación del comerciante fallido ¿no es cierto? la ley 24.522 la ley de concursos y de quiebra van a ver una materia específica de esta se habla de la situación del comerciante fallido de decir que esto es viejo es quedarnos corto el comerciante fallido el concordato comercial son cosas del año de recontra ñaupa son cosas absolutamente viejas son cosas que ni yo vi en la facultad antes para poder acceder a los procesos colectivos perdón a los procesos universales de concurso o de quiebra había que ser comerciante mil años hace que esta alternativa está dada para cualquier persona humana o jurídica y persona humana no necesariamente comercial entonces este procedimiento de un proceso universal que incluye todos los bienes se le puede aplicar a cualquier persona no solamente al comercial y en rigor ¿qué pasa? cuando a una persona se le declara en quiebra se produce un desapoderamiento ¿no es cierto? se va sobre todo a aquellos bienes que no sean inembargables obviamente que el hecho los elementos de culto los elementos de trabajo son inembargables entonces sobre esos bienes no pero sobre el resto de los bienes se producen desapoderamientos ¿no es cierto? o sea si esta persona no puede hacer frente a la multiplicidad de deudas que tiene entonces los bienes que no sean esenciales para su subsistencia se ponen a disposición para que se subasten consideraba que era una incapacidad de derecho Sebastián Salvat lo consideraba una incapacidad de ejercicio Segovia en realidad no es ninguna de las dos a ver ¿por qué yo no puedo vender la casa del vecino? y porque no es mía es una economía sencillamente eso eso no quiere decir que uno sea incapaz o por lo menos no demuestra la incapacidad ni de derecho ni de ejercicio en eso simplemente no puedo vender la casa del vecino es una economía entonces que un fallido que un declarado en quiebra no puede ejercer actos de disposición o contratos o de administración sobre los bienes de los que fue desapoderado es sola simple sencilla y lamentablemente porque ya los ha perdido eso es como si en un proceso cualquiera le subastan una cosa a una persona no vamos a pensar que es un incapaz porque no puede ejercer ya más actos sobre el bien que ha sido privado por subasta es porque ya lo perdió es como si nunca hubiera sido suyo razón por la cual esto lo vamos a pasar lo más rápido posible para que quede en el lugar que se merece estar que es uno de no consideración bueno por hoy llegamos hasta este punto y vamos a dejar para mañana este lo mañana es la clase que viene entonces cada vez que estemos charlando en un encuentro yo diga mañana es la clase que viene vamos a dejar para la clase y cuando diga ayer es la clase anterior cuando vimos ayer es la clase anterior vamos a dejar para el día próximo el próximo encuentro lo que es ya en restricción o en o en incapacidad no es cierto lo que tiene que ver con este los supuestos puntuales que veíamos hace un ratito del 24 muy rápidamente la persona por nada que ya lo vieron y nos vamos a centrar en los menores de manera puntual o específica eh dudas inquietudes chicos alguna cuestión que quieren que resolvamos previamente eh si no este los vamos los voy liberando por el día de hoy ¿alguna cuestión que quieran ver? si te escucho la persona presa digamos cuando sale de esa situación ¿readquiere todas las capacidades? si claro por supuesto si si porque es para el que se encuentra en esa situación si es más ya es un la verdad que lo único que se nos ocurre es esta cuestión protectiva te vuelvo a repetir para que no lo no 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 que se yo imagínate una persona una presa a la que digan haceme ya una donación toma acá tiene o no cierto o que por el hecho de la desesperación de estar privado de la libertad le aseguren que transfiriéndole bienes puede llegar a salir de esa situación entonces está en una situación de vulnerabilidad está en una situación de debilidad respecto al otro yo está cualquiera a otro preso a un guardia cárcel a los abogados está expuesto a cualquier situación no es cierto entonces esta restricción o esta limitación a su capacidad de ejercicio es un modo de protegerlo razón por la cual cuando se sale de esa situación a la que se encuentra sometido entonces listo ahí puede este readquiere no es cierto estos derechos que están limitados o están protegidos en esta situación pero vuelvo a repetir no es que no los pueda hacer no es que si necesita vender una casa no lo pueda hacer lo va a tener que hacer a través de quien lo represente se establecerá un representante será su esposo su esposa sus hijos sus padres quien lo represente leandro preguntas si la persona sale de estar presa pero es peligrosa pero la sociedad no sé qué decirte o qué estás pensando las cárceles dice la constitución son sanas y limpias deben ser sanas y limpias pero rehabilitación eso es un problema que le vamos a reservar a los a los a los amigos penalistas les cuento sí decime en el supuesto de por ejemplo una persona condenada no sé si entraría en ese requisito de que sea una pena mayor de tres años pero por ejemplo por esta la inhabilitación sería esta incapacidad no, 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 no eso es una sanción penal que se traduce en la inhabilitación que puede establecer una condena penal va a estar establecida para determinados actos o determinadas circunstancias supuestamente inhabilitación para ejercer un cargo público quiere decir que no puede no puede ser un funcionario público nada más ¿entendés? pero no quiere decir que no pueda trabajar de otra circunstancia o hacer otra cosa va a haber que atenerse en ese caso a la sentencia siempre que haya quedado firme por supuesto acá de lo que estamos hablando es simplemente una restricción a la posibilidad de ejercer cuestiones de derechos de familia y disposición de bienes que son propios ¿no es cierto? simplemente es eso después las otras cuestiones las penas que salvo la pena de muerte que está prohibida constitucionalmente en nuestro país el resto de las penas penales se rigen por la materia penal ¿no es cierto? la prisión la reclusión la inhabilitación la multa el decomiso la clausura etc. ¿no es cierto? cualquiera de esas cuestiones son condenas penales que hay que atenerse a lo que la sentencia establece la inhabilitación que la condena penal puede establecer te vuelvo a repetir es para ejercer determinados actos supónese que les dice no va a poder ejercer el comercio por tanto tiempo no podrá ejercer el comercio por ese tiempo de manera regular obviamente de manera legal pero no sería un aspecto vinculado a este que lo que menciona el artículo 12 del código penal es exclusivamente lo vinculado mientras la persona esté privada de su libertad en el instituto penitenciario Profe cuando habla de las capacidades de derecho con relación a las cosas usted nombró que determinados funcionarios públicos jueces están inhabilitados para realizar ciertos actos sobre esas cosas en la cual tienen competencia si esa incapacidad se extiende a sus familiares o no por ejemplo a sus cónyuges sí su cónyuge también estaría en una incapacidad de derecho Nicolás ¿verdad? sí sí Nicolás lo único que te voy a decir y entre nosotros eso mira vamos a hacer así como total estamos en preguntas acá he visto cuál es la metodología que planteó la doctora Alonso que te voy a decir